Hola amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno saludarlos otra vez. Hoy quería que habláramos de un tema, o un concepto más bien, que se ha puesto de moda últimamente y que a mí me parece que está interesante que se ponga de moda, que es la idea de el buen amor. Me gusta la idea porque no todos los amores son buenos amores. ¿Qué quiere decir un buen amor? Para mí me parece que la definición más cotidiana y más entendible es un amor que te hace bien. Un buen amor es efectivamente un amor que te nutre, que te suma, que tu vida es mejor con ese amor que sin él. Y por supuesto, lo interesante es que no todos los amores son buenos amores. Yo creo, lo he dicho en algún lugar, que el amor en sí mismo nunca puede ser tóxico, porque no puede ser malo. Porque el amor es básicamente, me pongo feliz cuando estás feliz y me pongo un poco triste cuando estás triste. Me parece que básicamente es eso, un deseo de tu felicidad. Me parece que eso es el amor. Y eso, ¿de qué manera podría ser mal? Lo que pasa es que el amor se junta con un montón de otras cosas que efectivamente pueden volverlo malo, no un buen amor, digamos así. Así que me parece que es interesante pensar algunos signos, algunas cosas que se confunden con el amor o que vienen junto con el amor, que alguien puede presentar como que, bueno, esto sucede porque te amo, y que terminan siendo nocivos. Así que quiero compartir cinco signos de que un amor no es un buen amor. El primero es bastante clásico, obvio y muy conocido, y estoy seguro que todos ustedes están de acuerdo conmigo, que es los celos. Y en este caso, para mí es evidente que los celos no tienen que ver con el amor, y que un amor que cela no es un buen amor. Mucho menos un amor que se mide por la cantidad de celos que tienes. Hay gente que propone eso, ¿no? Que cuanto más amas, más celas. Y yo creo que es exactamente al revés. Cuanto más amas, menos celas. Porque cuanto más amas, más te regocijas con la libertad y la plenitud del otro. Así que de ninguna manera celas. Pero el punto que quiero hablar hoy es un poco más sutil. Que no es solo alguien que te cela, sino alguien que se pone contento o contenta cuando te ve celoso a ti. Cuando te ve celoso o celosa, dice, ay, qué lindo, que se ve que se pone como un poco así, ay, un poco alegre. Y eso que parece inocente, creo que en el fondo es complicado. Porque es la idea de que los celos son la medida del amor. Entonces, si tú estás celoso o estás celosa, el otro puede complicar porque siente que lo quieres o la quieres. Pero eso, tarde o temprano, va a descarrilar. Así que atentos con eso. Cuando alguien se pone contento porque está celoso o celosa, no estés muy contenta tú. No, no te pongas muy alegre por eso, porque no es un buen signo. Es un signo de que este amor va por lugares que no son nutritivos. El segundo signo, también es bastante clásico de nuestro tiempo sobre todo, es la invasión a la intimidad. Es la idea de, por supuesto, revisar el celular, entrar a los mails, en general, siempre, hoy en día, mediado por la tecnología. Pero es la invasión a la intimidad con la idea de que, bueno, las parejas que se aman se cuentan todo, por ejemplo. O, si no tienes nada que esconder, ¿por qué no me quieres mostrar? Todo ese tipo de frases que proponen que no puedes tener intimidad y que el amor requiere una revelación absoluta de todos los espacios de tu vida. Me parece que tampoco hagan un buen amor. Lo mismo, muchas veces se presenta como algo, no, es que yo quiero compartir todo contigo, es que yo quiero saber todo de ti. Es que yo quiero confiar, es que yo quiero, es que no tiene que haber secretos entre nosotros. Y con esa presentación agradable, digamos, se autorizan a invadir tu intimidad. Otro signo a tener en cuenta que puede ser complicado. El tercer signo se puede ver, creo, a un poco más largo plazo. O a mediano plazo, por lo menos. Y resulta que, estando en pareja, te das cuenta, en algún momento, de que te estás alejando de tus vínculos. Te estás alejando de tus amigos, de tus amigas, de tu familia, de tus otras actividades. La pareja empieza a ocupar todo. Y me parece que, y no solo eso, sino que tu pareja alimenta eso. Me parece que ese es un signo también de que no hay un buen amor. Me parece que un buen amor alienta a su pareja a que tenga otros espacios, a que enriquezca sus otros vínculos. En la película Lo que el viento se llevó, hay una frase muy linda en los personajes que está... Es un hombre que está enamorado de Scarlett, la protagonista. Y Scarlett le se esquiva todo el tiempo y está enamorada de otro a su vez. Y hay una mujer que está enamorada de este personaje y le dice una frase maravillosa que él no puede escuchar. Porque está tan enseguecido con Scarlett que no puede escuchar una frase que me parece que demuestra un verdadero amor. Ella le dice, él está en su hacienda. Y entonces le muestra los campos y le muestra su casa y le muestra todas las cosas. Y ella le dice, amo estar aquí entre las cosas que amas. Y me parece que esa es una frase muy... que demuestra muy bien un buen amor. Amo estar entre las cosas que amas. No me siento amenazado por las otras cosas que amas. No quiero que desaparezcan las otras cosas que amas. Al contrario, me gusta estar entre esas. Me gusta verte amando otras cosas. El verdadero amor se regocija de ver que el amado encuentre satisfacción en amar otras cosas. Eso es un signo de verdadero amor y de un buen amor. Y cuando eso no sucede, cuando la pareja te termina alejando de tus vínculos y alejando de tus cosas, me parece que es una alerta. Otra alerta que tenemos son la especie de descalificaciones en broma. Cuando alguien te dice algo agresivo, dices, no, no, pero te lo digo en broma, en broma. Y todo el tiempo en broma te está diciendo, bueno, bueno, porque le dice, le comenta a otros, no, bueno, porque él, no, sí, es un inútil. Lo digo en broma. Y todo el tiempo te está descalificando y agraviando y menospreciando todo en tono jocoso, todo en tono de diversión. Pero me parece que es otra cosa escuchar. La verdad que tantas bromas, una puede ser de vez en cuando algún chiste, claro que sí, todos podemos hacerlo. Pero si se repite eso, si es una constante, si lo escuchas reiteradamente, alerta amigo, alerta amiga, no dejes que eso continúe. Y no se enfrenca solo de decirle, no quiero que hagas más esto. Hay que escuchar lo que está detrás. Y es muy posible que lo que esté detrás es más oscuro de lo que tú piensas. Y entonces tener mucho cuidado. Me parece que podemos estar ante algo que no, nuevamente, no es un buen amor. Y por último, el quinto alerta, una muy importante, tiene que ver con que cuando hay una discusión, una pelea, un desacuerdo, te asusta lo que el otro o la otra hace en ese momento. Te asusta porque dice cualquier cosa, te asusta porque hace cualquier cosa, te insulta de una manera tremenda o dice cosas, dice barbaridades, cosas de las cuales, si uno las tomara en serio, es imposible volver. Pero después las desmerece diciendo que, bueno, bueno, estaba enojado o estaba enojada. No me parece que es justificativo. Y además, me parece que si en una pelea, aunque sea una pelea, alguien se habilita y se autoriza por eso, a decir cualquier cosa o a hacer cualquier cosa que te termina asustando, bien porque es agresivo, bien porque bordea la violencia o peor aún, desemboca en la violencia, otra vez estamos entre algo que no es un buen amor. Y no importa que la otra persona te diga, bueno, es que lo hago porque te amo tanto, lo hago porque me desespera la idea de perderte. Que puede ser cierto, no digo que no sea cierto, pero eso puede ser que haya amor ahí, pero no es un buen amor. Porque está rodeado de otras cosas, en este caso, la desesperación con la idea de perderte, que lo vuelve nocivo, que lo vuelve perjudicial. Un buen amor puede aceptar incluso la posibilidad de perder al otro si le hago mal. Si a mí no me importa si te hago mal o no, y con tal de estar contigo, soy capaz de aceptar cosas que sé que son perjudiciales para ti, entonces no te amo bien, puede ser que te ame, pero no te amo bien, no es un buen amor. Entonces, es fácil confundir, cuando yo lo digo parece sencillo, pero creo que es fácil confundir estos signos con manifestaciones de amor. Pero me parece que hay que estar bien atento, y que a veces las manifestaciones de amor verdadero, de buen amor, no son tan estridentes, tienen otro cariz, otro espíritu. Me parece que vale la pena estar atento a esto, estar atentos para no confundirnos y poder juzgar más adecuadamente. Gracias. 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 Gracias.